...autos, cero kilómetros. Uno de los requerimientos del sector, dada la imposibilidad en varios casos de poder acceder a una línea de crédito bancaria, bueno, veníamos trabajando ya con la subsecretaría de PYME y en ese marco vamos a sacar una línea de crédito para que las personas del sistema, tanto taxis como licencias individuales de remis, puedan cambiar el auto. Esto se hace a través de un pago inicial que deben hacer los interesados y al mes siguiente el aporte de una cuota y luego el Estado aporta una suma aproximada a los 40.000 pesos. Transcurrido estos 30 días, a través de General Motor, que es con la firma que nosotros venimos hablando, transcurrido 30 días se hace entrega del vehículo y a partir de ese momento comienza a correr un plazo de 60 días para que los interesados le devuelvan a la provincia el dinero que la provincia puso. Lo bueno de este sistema es que por un lado se trata de un crédito que no es bancario, sino que hace una entrega a la provincia y el saldo directamente se abona a la empresa automotriz, en este caso a General Motor, no hay intervención de un banco. Y la otra cuestión también sumamente importante es que no hay una tasa de interés establecida para la financiación del vehículo por parte de General Motor, sino que directamente es una cuota que si bien puede ser variable, no contiene una tasa de interés y es una cuota bastante accesible, teniendo en cuenta que la cuota rondaría los 1.600 pesos y en caso de sacar un crédito bancario para poder acceder al cambio de un automóvil, difícilmente hablemos de una cuota que sea inferior a los 3.600, 4.000 pesos. Así que entendemos que es una posibilidad bastante buena para el sector, para poder cambiar los vehículos, así que invitamos a todas las personas que quieran informarse al respecto, que se apersonen por AMT MITRE 1.231 en el horario de 8 a 16 horas, donde va a haber personal capacitado y especializado para poder brindarle mayor información. Casi 15 grados.